para que los jóvenes no la tengan tan pecado. Y cuando venimos tan trillados, de que no son el futuro, de que son el presente, de que los jóvenes son el tesoro y la parte más noble de la sociedad, más allá de todo eso, a nosotros nos gusta mucho como políticos venir a las universidades, porque aprendemos mucho, porque aprendemos una visión distinta de la vida, y porque el lenguaje fresco de los jóvenes, sus ilusiones truncas, esta parte de tenerle miedo al futuro, que los jóvenes, por más optimistas que su naturaleza se exige ser, pero siempre hay un temor al que va a pasar. Y esos temores de la juventud contemporánea, que de repente los queremos tapar con nuestra alegría, con el deporte, algunos en el peor de los casos con las drogas, algunos otros en el peor de los casos con el estudio, con el trabajo, con el novio o la novia, con la oración, con la lectura, con el arte, pero el miedo, con la incertidumbre de los jóvenes, es una constante, porque la vida desgraciadamente, es mucho más difícil con los jóvenes de hoy, que con los jóvenes de mi generación. Los jóvenes de nuestra generación, salimos de la escuela, prácticamente ya con trabajo, yo soy asalariado desde los 16 años, fui reportero de la organización editorial mexicana, el doctor operador de Radio Universidad de Guanajuato, que es mi trabajo, y lo hice durante mucho tiempo, y fui funcionario federal, el primer día que tuve los 18 años, y tuve la oportunidad de tener trabajo y de formarme, la universidad me formó, pero luego la vida y el trabajo me acabaron de formar, y me ubicaron en una parte del derecho público, y luego en una parte del derecho parlamentario, no teníamos maestros en parlamentarismo, el parlamentarismo era una disciplina que prácticamente no existía. A nosotros nos tocó hacer de varias ramas del derecho derecho, porque no era el derecho. Yo recuerdo, por ejemplo, tratándose del derecho público, el derecho agrario, que no era el derecho, que no era vacilada, demagógica y corrupta. Y nos tocó el cambio al 27 de la Constitución, porque fui diputado de la primera vez, y luego nos tocaron los códigos agrarios, que generaron los tribunales de violencia con disinción en materia frágil. Porque el derecho agrario no lo era, era de magoje, y había una incertidumbre, tanto para la propiedad comunal, como para el régimen comunal, para el régimen ideal, y para la propiedad privada, de la pequeña propiedad. Gracias. 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 Gracias.